hola qué tal amigos y amigas de aries les traigo una tirada especial del 2023 de tarot de amor en el cual le vamos a preguntar a los oráculos y alteró si hay posibilidades aries de que te cases en este 2023 y qué es lo más importante para ti o que va a resonar más importante si un amor del pasado o un nuevo amor o un destino amoroso así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido aries y lo que no pues simplemente suéltalo al universo vamos a comenzar con esta tirada y vamos a comenzar por tu cristal y tu ángel para este 2023 que viene para aries que viene para aries tu piedra el lápiz lazuli una piedra muy bonita y dice experiencia o epifanía que nos cambia la vida es de esas áreas que aparecen una vez en tu vida y que hacen un cambio drástico en tu vida un cambio de fondo que estás necesitando y dice este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti y dios te apoya en cada paso que das bien vamos a ver evaluar las energías energías para aries para este 2023 energías energía tuya energía de tu persona de interés destino amoroso si no tienes persona de interés este quería venir conmigo así que la tomamos bien tu energía es muy interesante aries la carta del vacío mucha gente quizás les pudiera dar miedo esta carta donde se ve una nada un vacío por completo pero es justamente aries la oportunidad de comenzar a de nuevo es como si volvieras a nacer pero con todos tus conocimientos con toda tu experiencia con todo tu expertise pues sería un gran nacimiento así que aries eso es un punto quizás muerto pero es un momento de resurrección y de comenzar algo nuevo con muchísimas ganas con muchos conocimientos simplemente aries quiere novedades cosas nuevas quiere un nuevo camino un nuevo destino un nuevo amor y es lo que viene para aries en este 2023 quizás también pudiera ser el comienzo de un romance que termine en boda vamos con la energía del destino perdón de la persona de interés es que la tienes y la carta de la existencia vemos este número uno una persona que está evaluando fuertemente su su vida su destino ha vivido situaciones difíciles y complicadas quizás esta persona en el pasado ha pensado en la muerte porque ha vivido cosas muy duras y está evaluando por eso justamente su vida está esperando que su suerte cambie y con esta estrella fugaz nos dice que justamente eso está a punto de ocurrir y es justamente mi querido aries la misma experiencia del comenzar desde cero bien tu destino amoroso si no tienes persona de interés algunos de mis aries están cortando por completo con el pasado sacando de su vida de sus vidas personas tóxicas amigos o familiares que ya no les convienen y que no les trae nada bueno algunos voluntariamente se irán de tu vida quizás les extrañes pero es lo mejor aries y me dicen esta energía del destino amoroso pronto alguien viene a tu vida que es totalmente diferente de ti que se van a integrar como el sol y la luna va a haber mucha integración mucha pasión entre ustedes imaginemos dos administradores dos contadores o dos personas que se pudieran dedicar más o menos a la misma profesión o por lo menos tener los mismos gustos bien vamos a ver quién va a estar pensando en ti en este 2023 románticamente quien piense en nadie quien piensa en nadie es bueno sale la otra vez por acá la e por acá salió volando la n la c la y latina la de la o la b de bueno y la y latina alguien con esas iniciales está pensando en este momento qué sorpresas te van a traer en este 2023 vamos a preguntarle a estos dije bueno me habla de un cambio de rol pero también aries de responder de ser proactivo no reactivo malas energías de las cuales te tienes que cuidar por acá una luna cambios que vienen con esta luna nueva y un rayo nos dice aries ideas que se te ocurren y que son buenas y por acá pues el trabajo no te va a faltar y también me habla de un engrane y de trabajar quizás en equipo también vamos con las cartas españolas aries que viene para aries que viene para aries aries 3 de oros 3 de espadas 4 de copas 2 de espadas rey de espadas 5 de copas 7 de copas 4 de espadas de oros 7 de oros casi vuelvo a repetir la tirada si no salía ninguna figura salió una un rey de espadas bueno aries es como si la vida se te complicara mucho en el ámbito sentimental personas que se meten en la conexión personas que te quieren hacer sufrir muchas envidias personas que envidian tu persona de interés o tu pareja así que aries hay que comunicar poco únicamente lo necesario hay una persona por ahí que te espía que te quiere que tiene sentimientos pero que no los no los demuestra es una persona fría pero por dentro tiene sentimientos muy fuertes por ti me dice esta persona se fue de tu vida y quieres regresar este regreso te traería felicidad porque me dice hubo mucho amor entre ustedes dos esta persona pronto te va a escribir o llamar me habla de un regreso de un reencuentro de una cita con esta persona es del signo de aire géminis libro o acuario o tiene ascendente en ese signo es una persona sumamente inteligente muy inquieta si es hombre es muy caballeroso si es mujer es una persona que es una dama una persona que se viste muy bien y se produce muy bien bien nos dice que es una persona que socialmente tiene cierto estatus o cierto nivel o cierta economía estable tiene dinero esta persona alguien más también piensa en ti y quisiera expresarte lo quisiera decírtelo tiene miedo al rechazo aries pero si tienes trabajo aries está en el ámbito laboral si no tienes trabajo aries pudiera ser que esta persona estuviera muy cerca de ti bien vamos con dos tiradas primero comenzamos con el pasado para ver qué tal está si hay alguien de tu pasado que viene por ahí y luego vamos con el futuro amoroso aries amor del pasado energías con este oráculo francés y bueno salen en la energía de la ruina este castillo que se rompe se desgaja por completo y ya no sirve para vivir así que me habla que en el pasado una separación un divorcio o una relación que terminó acabándose que dolió muchísimo la separación o el alejamiento y mira aries tú te elevaste aprendiste a la elección y en lugar de dedicarte al amor te dedicaste a ti mismo a tu familia al trabajo y me habla de que has alcanzado importantes logros quizás un estatus mucho mejor en cuestión económica como que tiene cierta estabilidad o la vas a tener muy pronto en este 2023 vemos esta escalera que justamente te lleva hasta la cumbre bien vamos a ver qué te dice con respecto a este amor del pasado háblame aries de los amores del pasado de aries y mira sale directamente el amor háblame aries del pasado de aries aries los ratoncitos el barco los dados la cruz la carta y el ancla ahorita justamente que estaba yo con la tirada aries me llegó un perfume siento yo la energía de un perfume que tú ya conoces y como estamos en el pasado es una persona que conoces muy bien aries muy muy bien y viene de regreso a tu vida esa persona que tenía el ego grande desmedido que se sentía la última coca cola del desierto viene aries totalmente diferente porque no le ha ido nada bien y cuando esta persona regresa a tu vida pareciera como que la suerte le va a cambiar y le va a mejorar por eso va a querer estar contigo quedarse contigo contigo hay clientes hay socios hay personas hay sociedad hay relaciones contigo aries y es que mis aries son muy populares y bueno te te va a hablar de su pasado de sus sacrificios de su tristeza y va a decirte que quiere regresar a tu vida que le perdones por favor que quiere otra oportunidad en fin ya sabes aries la misma cantaleta pero yo siento la energía de que esta persona si ha cambiado y que si pudieras tener un amor bueno con esta persona porque sale la carta del amor los dos cisnes y el ancla esta persona se quiere estabilizar contigo quiere ir en serio y quiere dejar el pasado atrás falta de ver si aries quiere o no vamos con la energía aries del amor del futuro o destino amoroso que viene para aries en su futuro amoroso que viene para aries en su futuro amoroso guau 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 bueno aries me dice que viene un grande éxito en cuestión sentimental es como estar en el lugar adecuado para conocer la persona adecuada mucho éxito pero de momento hay un obstáculo entre tú y una persona o un obstáculo para conocer una persona será que muchos de mis áreas no salen mucho o no se relacionan mucho van de su casa al trabajo del trabajo a la casa y necesitan relacionarse más bien vamos a ver qué viene para aries en el destino amoroso que viene para aries en su destino amoroso futuro amoroso el árbol la casa la brújula la brújula el amor el cisne los dados la carta de nuevo alguien que te escribe te llama la llave dos caminos así que mis queridos aries van a tener dos oportunidades en el amor claramente un amor del pasado que quieres revivir la historia y claramente un nuevo amor que aparece en tu vida bueno esta persona va a querer convivencia y una relación también construirla desde las bases es una persona que tuvo ya sea recientemente o quizás en esta pandemia estuvo enfermo o enferma de los pulmones una enfermedad también de arritma cardíaca también pudiera ser pero esta persona está mejorando está haciendo ejercicio y esta persona quiere vivir contigo y también me dice o comprar una casa que se se muden juntos pero si está planeando un futuro contigo me dice esta persona aparece en tu vida la suerte va a cambiar y me dice esta persona se manifiesta en tu vida te llama te escribe te quiere vas a estar sumamente confundida o confundido entre estos dos amores que aparecen de repente en tu vida por suerte mi querido aries así que vas a tener que decidir no me gustaría estar en tus zapatos porque pues tú tienes que saber por quién tienes más sentimientos y sobre todo quién es la persona que te va a querer amar respetar y valorar es lo más importante bien vamos a hacer esta tirada tirada y se me olvidó cómo se llama esta tirada por la cosa es que es una comprobación de los dos para preguntar aries si te vas a casar en este 2023 aries se va a casar en este 2023 aries se va a casar en este 2023 la carta del 10 de espadas de nuevo resuena la energía de una persona que estuvo enferma en el pasado y no fuiste a tu aries siento la energía de que es esta persona nueva que viene a tu vida la carta de la reina de bastos es una persona que has esperado mucho y que tiene justamente las características aries que tú estás buscando en el amor responsabilidad amor comprensión viene de lejos esta persona a buscarte y me dice ha hecho muchos sacrificios ha sufrido mucho y contigo va a encontrar justamente un amor puro y sincero reina de espadas viene terminando una conexión con un amor del pasado vamos a ver qué dice por acá aries se va a casar en este 2023 aries se va a casar en este 2023 la carta del 9 de espadas la carta del 2 de espadas la carta del 4 de espadas la carta del 9 de pentáculo y la carta del emperador siento la energía de que si te va a llegar justamente una propuesta amorosa de esta persona que viene de lejos pero mis queridos aries como si tuvieran miedo al compromiso veo a alguien que se inca para ofrecerte justamente ese anillo y tú tienes miedo miedo al compromiso y quisieras seguir soltero o soltera pero no va a ser demasiado mi querido aries porque viene esta persona seguro o segura conquistarte es un emperador signo de aries una persona que desea pues capturar tu atención y también puedes casarse contigo así que siento fuertemente la energía de alguien que viene aries de lejos hacerte pues sumamente feliz en amigos y amigas de aries eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la próxima vez a mí suscríbete 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 bye aries